Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, básicamente pues tengo un anuncio que anunciaros, palabras, palabrejas Y bueno, este domingo tendremos un streaming en el canal de Optic Esp, básicamente estaré yo, Valle y Black Y bueno, básicamente deciros que bueno que será en su canal, lo tenéis en la descripción por si queréis pasaros Será este domingo, no sé realmente la hora y creo que bueno, es una iniciativa bastante divertida y buena Porque básicamente lo que quiere hacer Black y tal pues es invitar a la gente a sesión a T-Sky mientras jugamos y tal Y la verdad es que va a estar bastante, bastante bien y yo digo, bueno, os pido que os paséis por ahí este domingo Que bueno, me encontraréis ahí haciendo streaming de, bueno, el streaming lo va a hacer, él va a ser con su cámara Y bueno, será de un par de juegos gratis que también podéis descargar, que los tienes en la descripción Y que seguramente pues también podréis jugar con nosotros, serán World of Tanks y World of Warpings A mí la verdad me gusta más el World of Warpings, seguramente es el que mejor se me da, el World of Tanks se me da fatal, fatal, fatal Y bueno, los tienes en la descripción para descargar Y bueno, aparte de poder participar en, como digo, en ese streaming, como digo, pues Black os irá invitando y tal Según, no sé cómo, no sé cómo lo hará, supongo que el domingo pues daremos más detalles en ese streaming Como digo, todavía no sé la hora Y supongo que podréis, aparte de meteros en las conversaciones, pues también jugar con nosotros Aparte de eso, me ha dicho también Black que tendremos sorteos de varios juegos Con lo cual pues, bastante, bastante bien Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el domingo Hasta la próxima, chao